¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videoblog casero que tenemos preparado hoy para ustedes La neta, este de... Si ustedes me siguen en Instagram se han dado cuenta que siempre subo, no siempre, pero de vez en cuando subo historias que mis guitarras están allá Te las voy a enseñar en una esquinita, aquel lado Siempre las tenía ahí sin el case Y la neta, ya está haciendo hacer mucho frío aquí Entonces no quiero que el frío me las vaya a dañar, de hecho la chabalona ya me había dicho que yo las guardé en el case por el polvo y todo ese rollo Pero no lo había hecho, pero como ahorita pues ya se acerca Navidad Entonces voy a poner el arbolito de Navidad Y dije pues, voy a mover Ay, ahorita se tiene mucha Bueno, voy a este Voy a mover mis guitarras de ahí Y este los voy a meter a su case Pero antes de meterlos a su case pues le voy a Sin, sin, sin este, ya Sin que la tenga dentro de su case Entonces yo dije, pues vamos a dar una limpiadita Antes Oh, esto es muy pensé que estaba Este es como el sudor que uno que uno suda a veces y le cae Y por eso es que la neta a veces no la limpia uno correctamente y se va haciendo y se va haciendo capita así como más que siento que lo voy a rayar si lo hago con la otra pero ya no ya se quito Así que pues nada, guachen lo que voy a hacer es limpiar todas esta es la Takamine EF381 ya le dimos su limpiadita ya quedo perrena hasta brilla, guache Ok, este aquí está su case De hecho estos case están nuevecitos, guachen porque la neta yo no los uso pues yo uso nomás especialmente uno que es el que me llevo por las tocadas pues es que uno lo pone en el suelo y todo ese rollo pero los demás están casi enteritos obviamente por fuera tiene sus detallitos pero así aguanteme aguanteme luego este de lo que estoy haciendo para no confundirme que guitarra es está en su respectivo case o sea un ejemplo si agarro este case no sé que guitarra tengo adentro si la F381 la DILAX la P3 o la P1 pues la cabalona tiene una maquinita que compro hace tiempo y este y este me hace que este es uno de los case que recién compré porque fueron de mis hermanos de guitarras creo yo porque esta medio rotito lo que hicimos fue de ponerle un sticker aquí aquí le puse Takamine F381 para que cuando yo la agarre o diga tenga ganas de tocarla la 381 pues ya sé cual la agarre y no andara abriendo todos los cases me entienden entonces pues si y pues la neta les digo yo las tenía afuera pero la neta como ya está el frío pues si si está cabrón y le saco a que me la vaya a chingar el frío pues me la vaya a dañar entonces si como que digo no mejor las meto subcase ups ¿se acuerdan de esta guitarra la que me gané en una rifa personalizada me dan ganas de rifarla pero es que el rollo está así guache si uno la rifa y se la gana alguien de México el problema está en el envío pues y ahorita como está la situación la neta tarda un chingo guache aquí tengo la otra F381 de X ok ay wey lo voy a poner aquí pasa el sticker ¿cuál de la de X? si y de una vez lo voy a ponerle el sticker aquí se lo voy a pegar y así no ando batallando pues porque limpiando lo pegas porque ha de tener polvo porque pues la neta luego anda uno batalla y batalla y que guache la guitarra eso la bridera ¿me entiendes? aunque da igual pero no sé pero yo honestamente a veces me dan ganas como a veces por una semana agarro la P3 por una semana siempre la agarro siempre la agarro y ya como que se me pasa la rechura la calentura darla tocando y agarro otra agarro la P1 y ahí igual una semana tres días y no la suelto y después otra vez la la F381 y así ¿me entienden? se escuchó raro se escucha raro a veces así me pasa a mí no sé si a ustedes si a ustedes le pasa pero al menos a mí pues sí sí me pasa la neta ahorita le vamos a dar una limpiadita a esta de hecho hace como tres cuatro días hice un live ahí en Instagram si no me siguen vayan y síganme en Instagram por ahí estamos más activos este la neta estaba yo comentando en ese live de que no les doy el uso que se merecen estas guitarras tengo varias gracias a Dios tengo cuatro guitarras no si tienes cinco tacamines cinco tacamines a ver tengo la P1 P3 JJ y dos F381 entonces tengo tengo cinco ¿verdad? y honestamente no les doy el uso que se merece pues y entonces lo que yo estaba pensando es de vender dos de mis guitarras vender ya sea esta la DX o vender la P3 una de esas dos guitarras bueno esas dos más bien ya sea la DX o la o la F381 la regular ¿me entienden? entonces quiero quiero venderlas por ahí si les interesa pero obviamente los voy a vender a personas que estén aquí dentro de Estados Unidos porque les digo si alguien me la compra de México el envío va a estar cabrón aparte de que ahorita están cobrando mucho los envíos no sé si vaya a ser seguro y aunque la mande aquí en Estados Unidos a veces las fichas de paquetería son bien culeras creo que se vino mucho se vino mucho entonces sería un riesgo muy cabrón pues ¿me entienden? y si la llevo a vender aquí dentro de Estados Unidos pues es más fácil el envío pues si tarda menos aunque les digo ahorita con la pandemia con esto del bicho está bien cabrón pues porque están tardando mucho las cosas pues pero pero pues si alguien se anima a darme lo que pido pues se la vendo obviamente no la voy a vender al mismo precio que yo la compré ¿verdad? porque pues ya ya es de segunda mano ya la usé todo ese rollo pero las guitarras están en buen estado pues tiene uno con otro rayoncito pero pues es parte del jale lo importante es el sonido que ve y que la madera no esté quebrada ni nada por el estilo ¿me entienden? entonces pues si yo creo que creo que las voy a la voy a vender a alguien que si le dé uso pues porque les digo pues yo nomás las tengo ahí aunque pues si no sale ningún vendedor aclaro no me urge no me urge venderlas pero si sale a alguien que este que la quiera comprar y me quiera dar lo que yo pido si la voy a vender de hecho esta la de X tiene cuerdas nuevecitas hace como dos días le cambié las cuerdas las elixir que ustedes saben que yo uso así que pues si a alguien le interesa pero claro que sea de aquí dentro de Estados Unidos o si es de México y tiene visa y puede quiere venir por allá pues le damos ¿por qué no? esta una guitarrona para que veas un pedazo de guitarra la neta esta perra esta guitarra en buen onda esta chida pero vendo la la 381 de X o la regular o la P3 una de esas tres pero no más que sean dos la P3 seguro pero la que quieran escoger de estas dos obviamente la de X es un poquito más cara así que pues si quieren le damos familia y pues si les decía porque la neta déjenme ahí en los comentarios ustedes que saben si el frío las daña si chinga la madera o tiene algún efecto secundario yo he escuchado que chinga la madera que la humedad pues y todo ese rollo y la neta ahorita está haciendo mucho frío aquí ya empezó frío ya machín han llegado los desde que empezó frío las temperaturas han bajado hasta 41 grados 45 ¿no? entonces la neta 35 ya es punto de congelación si está bien frío pues guache este case es de los que más me gusta le voy a decir por qué porque tiene un ese es de la P1 ¿verdad? si tiene un sentimiento muy especial y ese teatapolvo tiene ¿por qué de ese no sabías? porque este me lo regaló la chavalana esta guitarra me lo regaló exactamente hace un año en navidad aunque me llegó como eso de enero ¿no? pero este fue mi regal de navidad hace un año la neta esta este case es diferente a los demás este es color negro guache miren desde abajo hacia arriba bueno ahí está guache y las estas lo seguro son como color aluminio plata plata color plata como ustedes lo quieran llamar aquí tengo la P1 creo que esta si aquí está la P1 porque esta la me pienso en su case que tiene que estar esta guitarra esta la serie si esta guitarra no la vendo guache ni igual la como la gamusa o terciopelo que tiene por dentro es diferente guache es color gris está bien perro este case de hecho no lo saco yo este case ha estado siempre guardado le digo que yo para para que mis case se mantengan aunque algunos están dañaditos pero para que mis case se mantengan en buenas condiciones la neta siempre siempre trato de no más bueno siempre no trato siempre uso no más uno pues un case que es el que lo traigo para la chinga pues porque a veces pues lo deja uno en la tierra o lo deja recargado cosas así me entienden como que ya me entienden la madre va a ser linchida échale otra encima de una vez si me entienden a lo mejor creo que estoy exagerando con el con el wax entonces así como les decía por ahí déjenme en los comentarios ustedes que saben de que de que el frío si les afecta a estas a la guitarra que pasa que ustedes saben o que les ha pasado a sus guitarras ninguna de mis guitarras tiene bridge doctor yo se los puse pero la neta la cagué y no me sentí bien y la neta se los quité mejor porque dije no sé que vaya a dañar el pinche el pinche sensor de de la pastilla y vaya a valer madre y vaya a chingar mi guitarra y me vaya a salir más car y mejor se los quité y la neta están muy bajitas mis guitarras yo no sé por qué la calentura de quererle meter bridge doctor pero mis guitarras están bien cómodas para tocar la neta están bien blanditas así las siento yo pues a lo mejor puede venir alguien y las toque y va a decir oh está muy tensa o algo así pero yo al menos yo me siento bien cómodo con ellas las cuerdas están bien bajitas y pues sí esta es la P1 esta de hecho esta guitarra yo la agarré cuando ya la quería yo cuando salió pero creo que uno de los primeros que que mire que la tenía era el compa Marco Álvarez por eso un saludazo al viejón suscríbanse a su canal tiene un canal aquí en Youtube síganlo en Instagram también yo mire que él la compró y me gustó como la mire en el video pues pero yo ya le traía ganas pues y dije no pero la neta sí sí la quería la quería la quería la quería y nomás que ya la iba a comprar pero como la chabrona ya traía en su mente que me la quería regalar a ella entonces como que me dabas larga ¿no? creo que sí ¿no? te decía que no la compraras la hija me decía que no la compraras que no que pa' qué si no sé qué pero ella traía su plan con baña ¿me entiendes? y ella ya sabía de que que ella me la quería regalar y pues sí ya cuando llegó el 24 empezamos a ver los regalos y yo no mire nada para mí y yo no me porté mal y nada ya cuando me llegó me dio el sobre y me dijo mira aquí está tu regalo y yo no sé qué choco y ya cuando abrí ya decía oh P1 esa de hecho por ahí estaba en el otro canal estaba el video ¿no? cuando llegó ¿no? te acuerdas que andabas en la calle y llegó la notificación que ya la habían dejado fuera de la puerta me vine en fría y se vino en fría hizo un live Adi de hecho ese live se quedó en el otro oh pásame el papel ¿el papel? este P1 de una vez de una vez se lo voy a poner de hecho este no ocupa porque pues ya sé que este es el case de la P1 pero no se me vaya a poner ruñosa a la guitarra a ver si ¿por qué no me pusiste? ¿por qué a mí no me pusiste y a la otra? al revés ¿por qué a las otras sí y a mí no? ajá exactamente así que pues sí se van a aventar ahora sí van a decir las mi guitarra por fin vamos a dormir calientito yo siempre lo duermo calientito ¿verdad? pero está así no nos va pasando frío ¿cuántas otras? ¿aquí? oh falta ¿dónde metiste la JJ? es la que te falta entonces son cuatro guitarras las que tengo yo no ¿cómo vas a tener cuatro? dos tres ochenta y uno dos negras oh ya ok la madera la roja y la chocolate les mencionaba este es el case que uso yo para la chinga para el trabajo este case es igual diferente de los demás trae esta plaquita que esta perra supuestamente a lo que tengo entendido creo que este case es de viaje creo este case es lo que te dijeron eso me dijeron este case me lo regaló Mario Redondo que quiero mandarle un saludazo al viejón por ahí al campo Mario que hemos tenido el gusto de que haya de que ya estuvo aquí en mi casa y hemos cotorreado dos o tres veces este case me lo regaló él me acuerdo que una vez a lo mejor a la gente que lo sigue sabe de lo que le voy a hablar de que una vez él andaba por aquí en Páramo me parece pero aquí por el área de Los Ángeles o el condado de Orange y le robaron su guitarra a su P3 y me acuerdo aguante me está llamando el chicle ¡Ea! ¿Qué pasó? ¿Qué en la casa? ¿Qué en la casa, güey? casi no me has hablado yo estoy esperándome desde ayer mi pinche FaceTime que te dicen no me has llamado tú no puedes esperar ayer chavas, ahí estabas en el pinche live ¿Cómo eres, Pepa, güey? familia, aguachen voy a hacer un pequeño break pero le voy a seguir grabando pues lo que pasa es que el chava vino aquí al canto ahorita quiere que le hagamos un paro así que venimos a ver qué show de hecho ahorita le voy a seguir grabando por ahí le voy a sentarlo porque no acabo me falta un TV2 y vamos a ver y vamos a ver qué quiere el telatoso no, qué culero el güey ayer le llamé y no me contestó hasta ahorita y eso porque me ocupa si no, no me contesta al verga pero pues sí les decía así que vamos a hacer una chelita así que pues sí pensé que era una mujer con que venías con el Dani güey así que aguante ¿eh? ¿qué va a subir? ayer estaba ayer estaba limpiando güey pero me subí para arriba porque iba a ser una onda ya tiré las cajas iba a limpiar pero me subía ya no regresé para abajo aguante ahorita volcamos el espacio ¿qué es ese? ah güey este que era el mío ¿cuál güey? sí güey ahí está el otro vato el Dani ¿están haciendo un vlog o qué? bueno ando limpiando mi guitarra avante familia ahorita le grabo avante bueno familia pues como yo nos con el vlog ya regresé de ir a hacer esa onda con el chavalón y pues les decía de este case este case me lo regaló Mario Redondo a los que no lo ubican o no lo conocen que me imagino que todos los que nos siguen saben quién es es la armonía de Ulises Chaides es buen amigo de nosotros camarada hemos hemos este de hemos hemos tocado hemos tocado juntos los dos aquí en mi casa y en la casa del perro donde los conocimos y todo el río ah como les decía una vez a él le quebraron la ventana de su carro y le robaron su armonía su P3 que traía y entonces andaba buscando y varios de los seguidores que ya nos ubican a nosotros lo etiquetaron le dijeron oh los chavalones los chavalones para eso ya Mario ya nos conocía pues y todo el rollo y entonces me preguntó que si yo le podía prestar la P3 porque él quería la P3 pues no quería otra guitarra más a él le gusta creo mucho la P3 y quería la P3 me dijo que si yo se la prestaba y si le presté el requinto se lo llevo como una semana creo más o menos y me lo regreso para atrás cuando me lo regreso me regalo este case y me dijo mira viejo por el paro que usted me hizo le voy a regalar un case este que traigo acá le digo oh no no se preocupe no ocupa regalarme el paro yo se lo hice de buena manera sin esperar nada a cambio siempre tiene que ser uno así me entienden y pues el Mario pues me lo regalo y se lo acepté y pues es el que anda en la chinga de hecho les digo les mencionaba este es el que siempre llevo a las tocadas porque como les digo siempre los deja uno ahí y todo el rollo y pues se daña pues y pues aquí tenemos a la JJ a la John Henderson aquí es lo que tenemos de hecho aquí trae el feedback para el feedback el feedback para el feedback vamos a echar este vamos a echar los nectares afuera ay wey de esta madre de repente se viene mucho y de repente se viene un poquito ay wey a la verga escucharon no ni madre no sé por qué estoy navegando si aquí le puedo meter el dedo y al darle bueno pues a esta le vamos a dar su pequeña limpiadita porque pues la neta esta guitarra esta guitarra si tiene el brace face este se llama brace face brace face algo así no sé mucho inglés no lo sé pronunciar bien el brace face que pone el señor Soto él es el que me puso el brace face en esta guitarra y la neta la dejó bien bajita y todo el rollo es la única que tiene como vamos a decirle un soporte ahí en el puente que lo tiene por dentro como pueden ver no tiene ningún hoyo ese aparato es un es un pedazo de aluminio que va por dentro este de él los atornilla a los 4 o 5 tornillos que tiene esta onda aquí 4 perdón de ahí los agarra y le mete el fierro el aluminio por dentro de hecho él me comentó que el de aluminio es el más recomendable porque es el que le da más resonancia a la guitarra y si tiene razón le da más resonancia porque le puede poner de fierro de metal pues realmente el metal es un poquito más pesado y el instrumento va a estar más pesado le puede meter de madera pero el sonido dice él que es diferente la verdad no le he calado pero a mí el sonido que le dio con el aluminio pues sí me gustó y pues por ahí si quieren saber ustedes más información escríbanle a él el precio que a mí me cobró no se los voy a dar porque él te cobra depende de lo que ocupe de tu guitarra ok a la mía le puso ese rollo le puso las letritas acá que no se ven que las puso en roja que sí se miran pues pero no mucho también le limpió los trastes algunos estaban muy altos y los puso en su lugar o sea les bajó un poquito más y todo el rollo y sí me hizo un buen trabajo este de ahí si quieren contactarlo pues Soto Music Soto Custom Music en Instagram síganlo y ahí él les puede dar un precio más ahí voy así que pues ya quedó la P3 van a quedar bien bañaditas ¿por qué no la metes a su case y dejas libre el el de viaje para que puedas sacar de un lado y meterla ahí muy buena idea hasta que piensas muy buena idea así que bueno si cierto se la vamos a dejar vacía porque este va a ser cuando nada más vayamos a trabajar se lo voy a meter en estos este case está enterito casi lo puedo decir tiene uno que otro rayoncito pero pues sí miren que les digo por adentro está en relación a dormir mis mis guitarras van a quedar bien al chingazo así que plebe si ustedes quieren comprarme una de mis guitarras déjenme saber y con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo no que te digo que son cuatro que no amor P1 P3 JJ y dos F3 81 ay Dios mío siempre sello más de sus guitarras que el oh my God bueno aquí está la P3 de hecho ahorita les voy a enseñar este de a mi bajo tengo otro bajo allá abajo de hecho tengo tres bajos uno no es mío dos sí uno es por ahí de mi compa José un camarada que viene de Tijuana que venía a hacernos el paro antes pero con eso de la pandemia pues se restringió el paso y ahorita ahí lo tenemos para cuando él lo quiera venir a recoger o si usted llega a tocar otras con nosotros pues ahí está el bajito pero aquel bajito que trae es pasivo pues de hecho él tiene un perro un fender el bajo que tengo allá pues le decía es de ay wey siempre le doy esos marrazos a veces sin querer de hecho esta guitarra bach es lo que me pasó le quería quitar este 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 pick de aquí y se me levantó la madera acá por ahí si no alcanzan a mirar pero este tiene también una aberturita aquí un poquito yo cuando la venda yo le voy a decir todos los detalles que tiene para que no vayan a después decir oh no me dijiste mira me la vendiste y así así no yo le voy a decir mira tiene esto tiene el otro pido tanto te conviene el precio le damos no te conviene pues aquí se queda no perdemos nada no puedo quedar para mi colección y les digo la verdad que es por clavento porque pues la neta no les doy el uso necesario pues entonces si como que si me da tristeza que estén ahí mis guitarras tiene cuerdas en muy buen estado todas mis guitarras tienen las cuerdas en muy buen estado entonces pues si como les decía y pues quedó la P3 ahorita les voy a enseñar mis otras mis otras guitarritas que está pues a los que me siguen ya de tiempo pues si las ubican y si las conocen todas mis guitarras si porque tengo cinco de gama alta que son las tacamines las pro series gracias a Dios la otra la nueva que salió no la compre y no lo voy a comprar por el sonido que da acusticamente a mi no me gustó y está muy delgadita no me gustó honestamente no creo que tacamine le está yendo muy bien a las ventas con esa guitarra pero la neta a mi no me gustó la razón que no me gustó es porque pues la neta ya les comenté está muy delgadita no me gusta y pues la otra la otra guitarra que es esta esta tiene historia esta me la gané coincidencia fuimos a un bar a cotorrear con mi cuñado no con el chava con el otro fuimos a cotorrear compramos un boleto y da la casualidad que la guitarra no la ganamos nosotros ah pues no sé dice que está hecha en China no tiene ningún papelito de que si es alguna marca si que marca es de hecho no tiene la tercera cuerda porque esta esta se la le quité esa cuerda porque no me acuerdo si la P1 o la P3 me había reventado la tercera y no tenía y se la tuve que quitar esta esta es una Yamaha F3 no Yamaha F335 esta no sé que año es la neta pero ya lleva rato conmigo esa guitarra de hecho esta guitarra me la regaló un camarada un hondureño me dijo hey flaco sabes que hice pues tu tocas la guitarra yo tengo una guitarra ahí que la neta no tiene cuerda dice y nomás está ya rombada la quieres le digo ah Simón traiga y si me la llevo el jale le puse cuerda y pues guache aquí está todavía la guitarrona tiene muy buen sonido un sonido un sonido perro tiene no te acuerdo hasta la sexta cuando uno se acostumbra a tocar la de 12 ya es difícil volver a regresar la de 6 un sonido un momento amor ya date prisa el vídeo es muy largo bueno familia pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este vídeo oh guache esperen se me estaba olvidando una cosa ya les presenté todas las guitarras pero mis bajos no se los he presentado este es rápidamente este es un Ibañez seis cuerdas está muy bajito está muy perro este bajo la letra está chingón a mí me gustó y tengo este este que si me costó caro este sí me costó un billete porque este es un este este es un bajo es muy bueno muy bueno muy bueno este es un vender a perros que veis guache que chulada la neta muy bueno y todos los bajistas lo han usado verdad todos los bajistas que tocado conmigo les ha gustado y a todos me ha gustado el sonido que avienta este bajo a mí me gustan estos sonidos de estos bajos que sea grueso el putazo que sea un putazo grueso y machín me entienden porque ustedes saben que cada vez da diferente sonido te recomiendo un miguelito de los de medico ah bueno pues aquí va a ser el lugar de las guitarras de hecho aquí tenía las guitarras disueltas pero ahí las voy a acomodar ah vamos a empezar a acomodarlas a ver si quedan a como habíamos pensado pensado pero por fuera pues quítale todos te dije que no estaban antes de ahí pobrecita pasando pulvo frío calores todo aquí que falta un sticker no porque eso es el de viaje no hay ninguno si mi amor el de viaje está allá entonces está el de la jj no lo pegaste si ¿dónde está? te lo di oh si es cierto me faltó este con los dos ya yo falta algo el sticker de la placosa yo creo que si vas a necesitar quitar los orillitas para que quepan todos los que es bueno a ver vamos a calar así que pasión yo creo que si eh si porque faltan dos más y sepáralo un poquito más para que quede más sepáralo de la pared para que queden bien acostaditos y no se vayan a caer ves amor necesitas mi guía si no yo creo que ahí está bien porque si no va a ocupar este ya todo ¿no? no faltan más bueno pues ahí va a quedar una cosa ese pegado a la pared y la guitarra sueltas si vamos a que espere me gusta ser precavido no me gusta ser confiado siempre andamos bien al tiro soy tranquilo y nunca me dejo de nadie ni el que me busca me encuentra para eso me sobran parques no me creo más que nadie tampoco me siento grande me gusta que me respeten y he sabido respetarle aquí vengo desde abajo batallando y todo lo que tengo nada ha sido regalado siempre le he chingado para tenerlo pelorado aquí andamos al tirante saben que yo no me rajo bueno familia pues yo creo que hasta aquí le vamos a dar fin a este video recuerden que son nuestros presumires para compartir y motivarlos que si ustedes se proponen también pueden tener estas guitarras y más así que pues nada suscribanos al canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!